¿Cómo están mis amores? Bienvenidos a otro video para mis nuevos suscriptores. Soy Anastasia Spey y por supuesto a todas las personas que me siguen desde tanto tiempo por todos los lugares TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook, mis grupos de apoyo en Facebook. Hoy vamos a hablar de una parte muy importante en este proceso de recuperar a nuestra expareja. Una de las cosas complicadas es el autocontrol emocional, porque en la vida quizás nos han dicho que hay que decir lo que sentimos, que hay que seguir a nuestro corazón. Y en este caso, no mi amor, no tienes que seguir a tu corazón, tienes que detenerte. Sí, sí, lo ideal sería que tú agarraras el teléfono y le dijeras a tu persona especial que le amas, que le quieres, que no puedes vivir sin él o sin ella y que regresara a ti y que fueran felices para siempre. Pero sin embargo, eso ya lo hiciste. Esa persona no se fue por falta de tu amor, en la mayoría de los casos. Puede ser que algunos de ustedes son los que cometieron errores también, pero aún así se pide perdón una, dos veces. Te muestras con hechos que has cambiado y después tienes que entrar en contacto cero y dejar que la otra parte reaccione. Si ya le rogaste, lo buscaste, le llamaste, le escribiste cartas, le llevaste galletitas a la mamá, croquetitas al perro, al vecino, para que también estuvieran los de al lado contentos y no has logrado nada, es momento de parar. A veces creemos que si sufrimos y le dejamos ver a esa persona que estamos dispuestos a hacer todo, a salvarlos, a cuidarlos, a cocinarles, incluso a cambiar en sus demandas. Porque cuando acaba una relación, a veces esa persona te dice, es que tú hiciste eso, es que no sabes cocinar, es que no has bajado de peso, es que no me regalas nada, es que no me llevas a buenos lugares, es que, es que, es que, y todo eso es una excusa, porque verdaderamente se quieren ir de la relación. Y tú tampoco, mi amor, eres ningún esclavo, ninguna esclava para estar cumpliendo los caprichitos de los demás. Y entonces tú estás dispuesto a cambiar para agradarle a él o a ella. Voy a cambiar verdaderamente, voy a tomar un curso de cocina, si tú ya no quieres que yo vea a mis amigas, no las voy a ver, y así comienzas a hacer cositas, porque crees verdaderamente que eres tú quien tiene que cambiar para él o para ella. Sí tienes que cambiar, pero para ti. Y en este momento diciendo que yo soy perfecta o perfecto, tal como estoy en este momento. Eso no quiere decir que no tengo que mejorar, que quizás no tengo que empezar a hacer ejercicio, que debo de tener una vida social más activa o menos activa, que debo de dejar el cigarro. Yo qué sé, miles de cosas en las que tú quieras cambiar y mejorar, pero no por él, por ti. Porque si alguien te está pidiendo tantas cosas para estar en tu vida, mi amor, piénsatela. Será un infierno para ti. O sea, en pocas palabras, tú estás dispuesto o dispuesta a adaptarte para esa persona. Y esa es una vida llena de ansiedad, porque aunque te acepte así, ok, ya vas a empezar a hacerme el desayuno, ya no vas a usar minifalda, ya vas a conseguirte un trabajo en que ganes mejor y me puedas dar una mejor vida, eso va a llegar un momento a no ser suficiente y cada vez te va a pedir más y tú vas a vivir en una tremenda y profunda tristeza y ansiedad. Con mucho miedo de cometer un error, porque qué tal si me equivoco, qué tal si se enoja porque hoy me pinté el cabello y no le pedí permiso. En el momento que tú decides ya no tirarte al piso, ya no estar viviendo para agradar a alguien más, es cuando de verdad comienza el cambio energético en tu relación y sí pueden cambiar los papeles. Lo he visto en mis sesiones en hombres y mujeres que dominaban completamente a mi cliente, que ellas o ellos vivían con miedo a que los abandonara o a que no regresara o a que los llamara y ahora la tortilla se dio la vuelta. Una de las cosas bien importantes es que al no perseguirlo, él o ella ya no tienen que escapar. Al no escapar, ya no se alejan de ti. Eso es importantísimo si quieres regresar con esa persona. Tanto más lo persigues, más se aleja, más puertas te cierran. En el momento en que tú te estás quieta o quieto, te dejas de llamarlo, te dejas de cocinarle, te dejas de escribirle cartas, ¿a dónde se va a ir? Baja la guardia. Y después de un tiempo de silencio, la pregunta cambia. ¿Por qué no me está llamando? Si esa persona estaba acostumbrada o acostumbrado a que tú fueras servicial, le hicieras la comida, le llevaras el lunch, todo este tipo de cosas, ahí va a empezar a sentir el vacío cuando tú te retires completamente. El hecho que piensa que tú ya no estás sentada o sentado esperándole, comienza a hacerle un poquitito de ruido y se pregunta qué le pasará, qué le habrán dicho. Y luego de eso, estará con otra persona. ¡Qué raro! Hay quienes me dicen, es que aguanté dos semanas sin escribirle o sin llamarle. Es que no son dos semanas. Es un tiempo considerable. Hay personas que dicen, bueno, es que contacto cero. Si dejas de escribirle a la persona siete meses, pues obvio estará con otra. Bueno, espero que tú también. Aunque tengo que decir que he visto regresos de personas, de parejas que llevan meses separados y que alguien entró en contacto cero y hasta que conoció a otra persona y que ambos han tenido otras parejas y como se mantienen una dignidad intacta, de repente aparece el alacrán o la alacrana porque aunque estaban con alguien más, no volvieron a sentir lo mismo. Y las personas que dicen, es que sirve para que te olviden cuando alguien se va de tu vida. No mira atrás. Toma otra relación. La relación se casa, tiene hijitos. Es que verdaderamente quizás él o ella no sentían la conexión emocional que tenían que tener contigo y no los hubieras podido convencer. El amor no es convencimiento. Tienes que dejarlos libres. Tú no quieres a alguien que todos los días le tengas que recordar que te tiene que amar, que si ya no te llaman un día, entres en ansiedad, que tengas que llevarle el pastelito el viernes, que tú tengas que hacer el 80% de la relación, tú no quieres eso. Tienes que soltarlo y dejar que empiece a recuperar esa atracción hacia ti en el mismo momento que tú te empoderas, creces, aprendes, estudias, lees de tu caso. Es como cocinar. Si quieres aprender a hacer pasteles, vas a tener que ver videos en YouTube, cómo se hacen los pasteles, cómo se hace para que no se bajen, cuánta azúcar, cuánta harina, todo este tipo de cosas para que logres ser una buena o un buen pastelero. Es lo mismo. ¿Quieres recuperar a tu ex? Yo estoy de acuerdo. Entonces estudia. Léete todos los manuales. No tengas miedo de hacer los ejercicios. Léelos despacio. No así rápidos todo en una tarde porque entonces pierdes el jugo de lo que estoy explicando, sobre todo en cómo recuperar a tu ex y calendario de contacto cero que se complementan. Al no ser esa persona segura o seguro que tienen ahí por si se les ofrece, subes de nivel. ¿Y por qué subes de nivel? Porque se les quita la presión psicológica que estuvieron viviendo cuando decidieron alejarse de ti. Presión psicológica. Porque seguramente cuando se apartaron de ti o te dijeron que buscaras a otra pareja o que ya no querían estar contigo o que necesitaban espacio, se sentían presionados y tú los ahogabas. No porque estuvieras haciendo nada mal, quizás. Es porque cuando ya no quieres algo, no lo quieres. Eso no quiere decir que es realmente un sentimiento validado. Simplemente que en ese momento no querían estar ahí. Pero después de tu silencio, eso se vuelve en una decisión que quizás tomaron apresurada y ahí viene el dolor. Porque la presión ya no está. La presión causa ansiedad. Ellos también la tuvieron. Te dejan ir, sienten alivio porque así son los pasos. Ya no tengo que estar con ella, ya no tengo que llamarla a diario o ya no tengo que salir con él el fin de semana. Todo este tipo de cosas. Sienten ese alivio, pero también les bajan los químicos del estrés, de la euforia, la adrenalina, la dopamina, todo este tipo de químicos y tu silencio hace que baje todo eso y todo eso que baja de un sopesón. Mi amor, se le parece mucho al amor. Si tú les permites llegar a ese punto, pero si estás ahí constantemente buscando excusas para llamarle, no aguantas más de 15 días de contacto cero, sigue sin trabajar en ti, vas a verlo, tú tratas de acercarte íntimamente a él o a ella. Esa persona nunca avanza al siguiente paso y vuelve a sentir el estrés psicológico al estar contigo. Lo vuelves a estresar. Si me entiendes, entonces tiene que volver a escapar. Y es bien importante que lo entiendan. Cuando alguien quiere terminar es por cualquier cosa que en ese momento no quiere estar en la relación, es porque lo estás estresando psicológicamente y emocionalmente, no porque seas mala ni malo, sino porque no quiere la conexión y tú no lo dejas ir. Cuando lo sueltas verdaderamente, ya no tienen que perseguir, ya no sienten esa presión emocional, mental, psicológica, descansan, incluso salen con otra persona, bravo, hazlo, y tu silencio les empieza a crear duda, les empieza a crear ansiedad, la misma ansiedad que tú sentiste y que tú tienes que estar curando. ¿Por qué la vas a curar? Porque vas a trabajar en ti. Entonces, quiero que quede en este video bien claro que no lo presiones porque lo cansas y en el momento que tú te atreves a hacer un verdadero contacto cero, sube la atracción hacia ti, dejas de ser sinónimo, de estrés y el aburrimiento que quizás sentía con la relación deja de ser aburrimiento porque ya no estás. Entonces, ya eres una inquietud en su vida, ya no le aburres y sobre todo si tú estás saliendo, posteando cosas adecuadas, poniendo fotos en que te ves preciosa, precioso, ya no eres tan aburrida, tan de flojerita, ya comienza a despertar ese deseo íntimo y te empieza a buscar para tener intimidad porque se acuerda que le encantas, que le fascinas en la cama, pero ahí tienes que utilizar tu inteligencia porque si vas y caes, se sacia, lo he dicho en todos mis videos y vuelve a retomar su vida. Pero si haces las cosas bien, se dan cuenta que eres mucho más atractiva o atractivo de lo que pensaban, cuando se atrevieron a dejarte y tomar esa estúpida decisión, te rompe con la conexión. Amigos, muchas gracias, los quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video y que Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Muchas gracias a todos ustedes que van al video de mi hijo Cleopatra Junior, me encanta que estén por ahí y hasta que le digan que vienen de mi canal y somos una familia que los queremos a ustedes, muchísimas gracias. y nos damos un reto porque aún no éramos nada tal vez a la última vez que me escuchas decir cuando te amo aunque no me creas nada si supieras que yo como de tu palma